Hola amigos de YouTube, bueno, como he estado observando, mucha gente me ha preguntado sobre cómo configurar el celular para usar Mirroring en Cintos. Acá pues, bueno, yo tengo el banco de pruebas ya montado para hacer una demostración de cómo hacer una buena conexión. Ya tengo grabada parte de la configuración en un celular de ejemplo. Este es un Xiaomi Redmi, ahí les voy a poner el video cómo se configura este celular, es muy parecido en todos los celulares, cambia un poco seguramente los menú, pero las opciones de búsqueda y demás para poder encontrar por dónde instalar y habilitar la depuración y demás, pues está ahí también. ¿Listo? Bueno, ya entrando en materia, lo que hacemos es abrir el link que normalmente les comparto o que puede estar en la descripción del video o demás. Lo abrimos y él nos envía a hacer una descarga en un OneDrive o en un Drive que se llama Yandix. Vamos hacia la parte de abajo donde encontramos el nombre del programa que es NetEasyConnect y vamos a seleccionar la flecha hacia abajo. No vamos a presionar el recuadro amarillo, vamos a darle a la flecha hacia abajo y descargar de todos modos. Listo, hay gente que presiona Save to Yandix y lo que hace es que descarga es el Drive. Entonces recuerden, es la flecha de descarga. Vamos a visualizar el detalle de la descarga. Acá la velocidad está un poquito más rápida para que nos rinda con el video. Pero bueno, ya depende del internet lo que demore en hacer la descarga completa de este archivo. Una vez lo tenemos descargado, lo que vamos a encontrar es que yo prefiero ir a buscarlo con un administrador de archivos y no en la carpeta tradicional de descargas. Entonces, si no lo tienen es importante que descarguen uno. Yo tengo este que es esta carpetica. Si de pronto no lo encuentran de una vez, lo que pueden hacer es que lo pueden buscar en el celular presionando el botoncito en la parte donde salen como las búsquedas. Y escriben administrador de archivos. Acá les va a salir. Listo. Es como otra forma también de encontrarlo rápidamente si no saben si lo tienen o no. Y ya saben, si no lo tienen, les recomiendo que instalen o no. Es la primera vez que lo uso. Entonces, bueno, le doy permitir como usarlo. Me doy para la parte de arriba donde está esta carpetica. Que es como para poder ir a hacer la exploración de los archivos. Si ven en la barra encima está esta carpeta. Vamos a entrar por ahí y ya acá estoy viendo los archivos que tengo en la memoria interna. Voy a entrar en descargas y acá ya estoy viendo como el archivo que acabé de descargar. Y si notamos en el nombre al final aparece con extensión .apk.hard. Lo voy a seleccionar y voy a ir acá a los tres puntos que dicen más y selecciono renombrar. Para poder hacer el cambio del nombre. Acá me habilita. Me voy hacia el final del nombre de la aplicación. Y voy a eliminar la parte que dice .hard. Debe quedar únicamente .apk. Y eso es una extensión que se agrega automáticamente cuando descargamos el archivo. Le damos a aceptar. Me pregunta que si cambiamos la extensión del archivo. Le decimos que sí. Y automáticamente me cambia el icono del archivito y ahora sí me va a permitir instalar el archivo. Si no hago esto no me deja abrirlo. Ahora me va a decir que configura la administración de archivos. Para poder instalar aplicaciones desconocidas automáticamente me manda la configuración. Habilito confiar en este dispositivo. Y le digo que soy consciente de los riesgos. Primero tengo que chubiar como que soy consciente de los riesgos. Y le doy a aceptar. Ahora sí retorno. Y me enviar nuevamente al administrador de archivos. Y automáticamente ya tengo el cuadro de diálogo que dice instalar. Esperamos unos segundos que arranque la instalación. Y me va a generar un mensaje adicional. Ese mensaje no le voy a dar a aceptar. Le tengo que presionar es instalar de todas formas. Si por error lo voy a aceptar lo que hace es que me cancela la instalación. Entonces tengo que volverlo a hacer. Entonces recuerden siempre darles instalar de todos modos. Acá esperamos que se haga pues todo el proceso de instalación. Acá yo adelanté algunos procesos. A veces se demora un poquito más. También depende del celular. Una vez que termina la instalación ya podemos ir a buscarla en el escritorio del celular. Acá ya me quedó instalada el asistente de conducción de Gillian. Y listo. Podemos proceder a abrirlo. Y lo primero que hace es que me va a preguntar como que si determino autorizar todo esto. Entonces le doy chuleo que estoy de acuerdo y le doy determinar. Y me va a empezar a preguntar uno por uno que permita pues el acceso. Hago pues el... Debo permitir a todas las opciones. Permitir que se encorte en segundo plano la ubicación. Bueno. Todo porque vamos a duplicar la pantalla en sync. Entonces pues todo esto se tiene que transmitir. Una vez ya terminamos, esperamos un momento mientras la aplicación termina de cargar y aquí estamos Normalmente siempre sale como este mensaje de nueva versión encontrada Podemos darle en la X acá en la esquinita, casi no se ve Pero no la actualicemos para que no nos cambie el idioma Acá está traducida a español, también tenemos traducida a inglés Pero también originalmente está en chino Entonces si actualizan va a cambiarle esto a chino Acá podemos agregar Google Maps, bueno también YouTube Dándole al final en el más Y va a ir agregando las aplicaciones como acá en la parte de encima Y va a quedar agregadas como en la barra de todas las aplicaciones que ya tenemos Otra opción, no sabemos si funciona realmente Es configurar la aplicación para que sea en la pantalla horizontal Digamos que habilitemos estas dos aplicaciones para que se vean de forma horizontal cuando la usamos Esto como que no funciona todavía pero bueno sería muy chévere que funcionara sin embargo la habilité Acá retornamos y cuando vamos hasta el final de la lista de las aplicaciones Podemos observar que ya tenemos agregado Google Maps y YouTube que también lo agregue Listo, acá otra configuración que hay que realizar aparte de instalar la aplicación es habilitar la decoración USB Entramos a configuración, buscamos donde diga acerca del teléfono y vamos a ingresar ahí Una vez estamos allí en acerca del teléfono En algunos celulares, por ejemplo con este, pues ingresamos en donde dice versión new Y vamos a presionar 7 veces, van a empezar a salir estos mensajes En otros celulares se llama versión de compilación Igualmente se presiona 7 veces hasta que ya somos desarrolladores Vamos a retornar y para no tener que agregar buscándolo Acá en la parte donde podemos hacer búsquedas con texto Vamos a escribir depuración USB Y nos va a facilitar encontrar la opción Vamos a presionar Y automáticamente nos va a mandar como a las opciones de desarrollador Y acá bajamos un poquito Y vamos a encontrar ya lo que es la depuración USB Y procedemos a activarla Aceptamos como esta parte que soy consciente de los posibles riesgos Y asumo todas las posibles consecuencias de forma voluntaria Le vamos a aceptar, estos son mensajes de seguridad No necesitamos hacer nada más Pero podemos activar, yo siempre recomiendo como 3 activaciones Podemos buscar ya la activación de inspección de atributos o atributos de vista Y la certificación de pantallas inalámbricas que está un poquito más abajo Pero no importa, basta con tener habilitado la depuración USB ¿Listo? Estas son las 3 opciones que normalmente habilitamos Ya teniéndolas listas podemos salirnos acá de este menú Una vez tenemos configurado el celular Lo que vamos a hacer es que venimos al vehículo Y vamos a empezar a conectar Recuerden, la aplicación instalada y la depuración USB habilitada ¿Listo? Apenas lo conectemos vamos a tener una experiencia Tanto en la pantalla celular como en el radio Salen algunos avisos Por acá nos aparece que el dispositivo USB no soporta Digamos que esta conexión Entonces que la remota no le paren bolas a eso Y acá nos va a decir que escogemos Transferencia de archivos o que tipo de conexión USB vamos a usar En este caso vamos a usar sin transferencia de datos Yo lo hago ahí normalmente Pero pues ese tipo de conexión USB en algunos celulares Sale como solo carga o para Android Auto O transferencia de... Salen diferentes opciones y hay que probarlas si no funciona Pero siempre hay que revisar que tengamos la depuración USB activada Listo, ya vengo acá al radio Ya debo tener instalado Mirrorly En este caso yo ya lo tengo instalado Vamos a abrirlo Y en el celular automáticamente Si ya tiene instalada la aplicación Se va a abrir Esperamos, la primera vez que ingresamos nos sale este recuadro Lo presionamos Para que él empiece a cargar la aplicación Empieza a emparejar Vamos a esperar Debería abrirse automáticamente La aplicación del celular No salió, entonces abramosla manualmente Es la primera vez Listo Y voy a volverle a dar acá Ah bueno Permitir todo el tiempo Ah ya Le puedes dar permitir todo el tiempo Mantener acceso cuando la app esté en uso Ahí me gusta cuando esté en uso Y entonces voy a volverle a A intentar la conexión Y cuando te salga esto de que actualiza la versión Recuerda darle siempre a CanaX No lo actualices Si no quieres que te cambie el idioma Ya van varias veces y no conecta Cuando me pasa así Entonces tengo que hacer varias revisiones Uno, volver a revisar que la depuración USB Haya quedado bien activada O que no se haya desactivado sola A veces pasa Entonces escribo acá en la búsqueda La configuración Depuración Depuración Y ya me sale ahí La abro, la busco Y valido que esté Habilitada Listo Depuración USB Está habilitada Dos El cable USB que debe usar Debe ser el original En este caso este no es el original Pero igual Voy a volverlo a intentar Otra cosa importante Que se puede usar Es revisar el tipo de conexión USB Entonces por ejemplo Ya usamos un tipo de conexión Sin transferencia de datos Y parece que no lo toma Estoy volviéndolo a intentar Vamos a ver No Listo Entonces vamos a buscar acá Dentro de las opciones de desarrollador Donde habilito la depuración USB Voy a buscar el tipo de conexión USB Para cambiarlo O también en el área de notificaciones En cuanto acá sale Depuración USB Acá se cargando dispositivo Sin transferencia de datos Vamos a darle Transferencia de archivos A ver qué tal Si mejora o no mejora Parece que sí En este permite Es con transferencia de archivos Entonces me está diciendo Que aceptar Y está cargando Parece que sí está funcionando Listo Esta sería la primer conexión Ahora Cuando nosotros hacemos esto Él va a conectar sin audio Solamente va a conectar el video Entonces Esperemos que termine de cargar A ver Si logra hacer un parajamiento total Bueno Parece que sí Entonces Me falta algo Él me está diciendo Que me falta habilitar Algunas opciones En ese lado Entonces mira Acá me está diciendo Qué hacer Vamos a darle acá En la notificación Permitir estar sobre otras apps Volvemos Todo esto me lo va diciendo Porque me faltan Establecer algunos permisos Permisos de captura de pantalla Iniciar ahora Listo Ahora me está diciendo Que falta el YouTube Me falta conectar a Bluetooth Entonces Lo que tengo que hacer Es garantizar Que mi celular Antes de iniciar la conexión Este conectado por Bluetooth Este emparejado al celular En este caso Vamos a desconectar Y vamos a volver a hacer el proceso Listo Listo Entonces Voy a hacer el proceso El proceso de conectar por Bluetooth Listo Lo que vamos a hacer Para poder tener el audio En el momento de De hacer el emparejamiento Con Mirrorling Es Encender el multimedia Y acá vamos a habilitar Y acá vamos a habilitar El celular En la conexión Bluetooth Como si fuera a colocar música Por Bluetooth Listo Ya en este momento Estoy conectado Ahora Perdón Vamos a A donde tenemos La información del sistema Acá anda ahí Perdón Donde tenemos la información Aplicaciones Y Mirrorling En este momento Ya tenemos Todas las condiciones Dadas Para poder hacer Un buen emparejamiento Y poder empezar A disfrutar De lo que son Las aplicaciones De Mirrorling Acá ya emparejó De una vez Tenemos opciones En pantalla Y en celular En los celulares Que tienen Android 10 O superior Toca manejarlo todo Por el celular Solamente estando Dentro de la consola Puedo tocar Dentro de la pantalla Y me va a funcionar Recuerden que yo les enseñé Cómo agregar aplicaciones Como a esta pantalla principal Por ejemplo YouTube Y lo puedo manejar Pero en este momento Ya está saliendo Y acá me sale Por favor opere En su teléfono Es porque yo no voy a poder Seguir tecleando acá Porque no me lo va a tomar ¿Ven? Entonces esto acá No lo voy a tener Me toca manejar Desde el dispositivo Listo 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 Pantalla completa Y acá está Listo Así de fácil Ya tenemos Lo que es la configuración De la pantalla Nos sigue funcionando Estos tres puntos Para salir O para Volver al home Es una de las formas Es una forma De manejarlos Y desde acá Volver a A cliquear Como entrar a otra aplicación Listo Pero pues igual Casi que toca operar Desde el celular Bueno Hay una aplicación Que se usa Para mantener La orientación Horizontal Del celular Se llama Rotación Control Esa la podemos Usar para no Tener que bregar Con eso Ahora Una cosa De operar Desde la pantalla Como tener Estos accesos Pero también Si no quiere Pues simplemente En vez de Estarle presionando Acá en la pantalla En el celular De nadie Le puede dar De aplicar Pantalla O los que lo tienen En inglés Pues mirror screen O los que están En chino Pues no sé Como se dice Pero ahí salen Las letras Le vamos a dar ahí Y el automáticamente Lo libera Y va a estar En el celular Igual Hay que operar De una u otra manera Hay que operar Desde el celular Listo Listo Eso es todo Ahí los dejo Eso es lo de conectar Bueno acá Le voy a enseñar Cómo se sale Le dan los tres puntos Le pueden dar exit Y él los va a sacar Listo Y ya está Mechita para atrás Así de fácil Es salir de mi rolling Configurarlo Entonces les dejo Para que Lo puedan hacer El que necesite Las aplicaciones Me pueden escribir Listo 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 Listo